¡Suscríbete al canal! ¡Me gusta! ¿Qué significa esto? Que puedo hacer más cositas en el mercado argentino y eso mola. Eso mola porque hay gente muy buena. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Vamos a ello. Venimos de 828, ¿eh? Con Emilia. ¿Vale, esa? ¿No será esta base inspirada en Juice WRLD, la canción famosilla, la que tuvo el problema de pleito con la otra? Tío, se me ha olvidado el nombre de la canción. La más famosa. ¿Cómo se llama esa base? Se me ha olvidado completamente la canción más famosa de Juice WRLD y se me olvida. Me suenan mucho los acordes a eso, ¿eh? Parecido. Esto lo ha hecho Zeca. Esto lo ha hecho Zeca. Esto lo ha hecho Zeca. ¿Quién le ha hecho esto? Ah, no. Ben, 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 Longwolf. Cosí. El other hero stills. When we in the city. Lucid Dreams. Fucking shit. Joder. Suenan mucho los acordes. Tiene que ser, tiene que ser inspirada en esas seguras. Me gusta, porque es una base muy bonita. Ahora, espero que no te dé problemas en la original, porque, a ver, la de problemas que le puse a Juice WRLD. Me gusta, me gusta la base. Es muy buena. Está cambiada bien. ¿Dónde es esto? ¿Dónde están clamando esto? ¿Esto es una ciudad rollo Flow Nueva York o algo así? Tío, es que vaya, es que no te esperas este junte. Es que no te lo esperas. Bueno, de Mila tampoco me lo esperaba, la verdad. Yo no puedo darte más tiempo, papá, pero no tengo, por eso, más ya no te puedo esperar. Buscando... Stop the cap. Stop the cap. ¿Todo está juntos? Nah. ¿Sí? Bueno, decís en los comentarios. Normal. La base. Me gusta que se estén utilizando estos sonidos. Me gusta. Me gusta que se traigan estos sonidos al mercado hispanohablante latino. Me gusta. Por esos sonidos que se van utilizando años y años. En el hip hop, tal, y todo el mercado estadounidense y tal. Todos, todos. Bueno, es que depende. Es que se va por temporadas. De repente, empiezan a utilizar torno a todos los 808. Empiezan a utilizar unos bajos. Todos, ¿sabes? Con Roddy, Rich y DaBaby. Empezan a utilizar torno a todos los mismos. Y a mí ya me aburro un poco, ¿sabes? Pero este no es como eso. Este es distinto. El 2022 es de esta tía, ¿eh? El 2022 puede ser de esta tía. Cuidado. Y si no, 2023. Cuidadito que empieza. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito. Te meto, ¿eh? Cuidado. Queda muy bien el trap en estos dos. Queda muy bien el trap en estos dos. Cuidado, ¿eh? Queda muy bien entre estos dos. Hay mucha química, ¿eh? Musical. 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 De la otra no te puedo decir. No estoy en sus vidas. No tengo ni idea. No me preguntes. No me preguntes. No tengo ni idea. Esa parte, esa parte. Dios, escalofríos, tío. Escalofríos. Esto lo escucha. Y se cae del sillón. Madre mía, porcito mi niño. Escalofríos. Escucha. ¡Guau! Dios. Bien suena eso. Dios. Qué flow me lleva, cabrón. Qué flow me lleva. Mi parte favorita. Mi parte favorita. Ojalá. Ojalá este tema pide reconocimiento. Es muy bueno. O sea, es que me lo voy a guardar ya. Es que es muy bueno. Y si es bueno a la primera, a la segunda y a la tercera, ya ni me imagino. No, de verdad. Yo escucho esto y me recuerda mucho a Just Wall. Y me gusta, me gusta que haya ese aura, ese ambiente. Para que no se lo olvide al tío. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. Ey. 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 828 también tiene este... Este parecido. Sí. El perfume cada vez que entro a mi cuarto. ¿Dónde vamos? Sí, es que es muy buena. Los productores se las están sacando. ¿Qué va a ser, tío? ¿Qué va a ser? Necesito el instrumental de esta canción. Solo para escuchar el instrumental. Pum, 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 pum. Ya está. Es un temazo. Es un temazo. Todo el mundo a escucharla. Si venís a la relación, os vais también a verla en la original. Y le dais like y esas cositas, ¿eh? Gente, me tengo que ir. Me tengo que ir porque tengo que relacionar a otra cosa que ha salido hasta ahora. No sé si me va a dar tiempo, la verdad, porque luego en media hora sale otra cosa. Así que estamos full trabajo. Comentarios, ¿qué os ha parecido? Temazo. Si no lo piensas, te lo escuchas otra vez y me lo vuelves a decir. Si no, otra vez. Así hasta aquí. Piensas que es un temazo. No me jodas. Escúchatelo bien. Comentarios, le palagorrimos. Suscríbanse si la apetece. Me siguen en Twitter, Instagram, Twitch. Y nos vemos en la siguiente foca de la sesión. Les quiero. Besito. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.